El paro del magisterio dejó triunfos y derrotas según los directivos del sindicato en San Gil. Las clases se normalizan este viernes en todo el territorio nacional. Un peatón fue atropellado por una moto en el malecón de San Gil sufriendo fractura en una de sus piernas. De otro lado, un taxista perdió el control de su vehículo en el sector del Gallineral sufriendo volcamiento lateral. Se realizó audiencia de seguimiento y veeduría al proyecto Pavimentación San Gil Charalá Límites. Temas como compra de tierras, cronograma, generación de empleo, calidad del pavimento, entre otros, fueron analizados. La Policía Primer Distrito continúa con las campañas para prevenir el hurto callejero. Transeúntes opinan al respecto. El ente ciudadano denuncia contaminación a la quebrada Curití. Piden a la casa investigar de dónde provino una espuma que se vertió a la quebrada. La electrificadora de Santander adelanta acompañamiento a los caficultores del departamento, identificando fallas para mejorar el suministro de energía, especialmente en las épocas de cosecha. Capturan a un sujeto en oiva que presuntamente abusaba sexualmente de las abuelas en el asilo de este municipio. Escombros, aguas estancadas y residuos de lodo en vías en la calle 11 con 20 y en la avenida 19 son los temas del aguijón de hoy. Hoy en el recorrido provincial, en el municipio de Pinchota, el Sena está brindando un nuevo programa de formación y un millonario robo se presentó en la ciudad de Bucaramanga. Oriundo de Medellín y por más de dos décadas dedicado al mantenimiento de antenas parabólicas, Héctor Rodríguez es el invitado de Marco Tulio Quintero. Y en los deportes, espere, el deportista de nuestro municipio que nos representará en los Juegos Paranacionales, el dúo femenino campeón del bolo y playa a nivel nacional y el balance del departamental de talcondo que se realizó en Barranca Bermeja. Y en Cultura y Entretenimiento, todos los detalles del proyecto que hacen estudiantes en el Alto Santander para promover el emprendimiento.